Por decir un poco la verdad Nos acorralan en contra de la pared Quizás por eso nos sentimos engañados No sabemos en quién más creer Si no sale el sol nada nacerá en el amanecer Algunos piensan que por decir la verdad Nos tenemos siempre que callar Y si sale el sol al atardecer rugirá el león Eso quiere decir que mucha gente derramó Su sangre y su dolor Hey, hey, hey 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 Por decir un poco la verdad Nos acorralan en contra de la pared Por decir un poco la verdad Nos acorralan en contra de la pared